Cualquier sea vuestro emprendimiento, cualquier sea el producto o el servicio que vendan, trabajen siempre con objetivos ambiciosos. El objetivo ambicioso les permite de poder tener una brújula, de poder tener una visión concreta de a dónde queremos ir. Todos trabajamos de repente con objetivos, el problema es que muchas veces los objetivos son demasiado pequeños. ¿Y el objetivo a qué cosa sirve? Muchas veces no sirve tanto para poner una cifra. Sino que un objetivo tiene la meta de generar en el emprendedor esa energía, ese compromiso, esa renuncia muchas veces del cual requiere tu emprendimiento. Pero muchas veces el 100% no es suficiente. Si quieren realmente que el negocio funcione, chicos, muchas veces tenemos que hacer el doble, el triple de lo que hace nuestra competencia. Hoy el esfuerzo, la determinación, la perspicacia que requiere una empresa es altísima respecto a algunos años atrás. Entonces, si no están dispuestos a hacer la tarea, será muy complicado que el negocio funcione. Lo dije desde el primer día, hacer negocios no es fácil. Y ahora, aún menos. Que no significa que no sea posible, significa simplemente que tienes que estar dispuesto a aceptar los cambios del mercado. Y para superar todos estos cambios, la inflación mundial, los conflictos internacionales, los clientes tóxicos, los proveedores que de repente no son puntuales, la competencia que me hace la vida imposible, etc. Tienes que ponerte un objetivo ambicioso. Nosotros técnicamente de emprendedor eficaz llamamos esto el objetivo supremo. Y es un objetivo tan grande que tiene que generarte toda esa situación, ese compromiso. Un objetivo realmente importante te hace ser disciplinado. Y es la disciplina el secreto para poder obtener resultados. No la motivación. La motivación de dejar a la competencia. Pero tu negocio tiene que funcionar siempre. Que estés o no estés motivado. Y para generar esa disciplina, y disciplina significa hacer lo necesario. No lo que quiero hacer. Hacer lo necesario. Si en este momento me falta marketing, aprendo de marketing. Si en este momento tengo que hacer videos, hago videos. Si en este momento tengo que iniciar a utilizar Facebook Ads, utilizo Facebook Ads. Si tengo que capacitarme, me capacito. Si tengo que ampliar mi equipo de trabajo, lo amplio. Si tengo que abrir dos, tres horas más durante el día, lo hago. Si tengo que despertarme tres horas más en la mañana, lo hago. Eso significa ser disciplinado. No se hace lo que queremos, se hace lo que el negocio requiere. Y muchas veces significa hacer cosas que no nos gusta hacer. Pero es muy importante entender que el mejor consejo que te puedo dar si quieres realmente arreglar tu negocio, más allá del marketing, de las ventas, que es todo importante. Pero a la base tiene que haber un objetivo realmente ambicioso. Que es lo que te llevará a hacer las cosas. Muchas veces cuando hablo de marketing, hablo de ventas, la gente me dice, Arturo, yo lo sé esto, ya lo escuché. Arturo, no hay nada de nuevo. Y mi respuesta es siempre, lo sé que lo sabes. El problema es que no lo haces. El saber no es poder. El hacer es poder. Solamente quien hace, logra mantenerse en la cresta. Quien está todavía pensándolo, se deja superar fácilmente por la competencia. Ningún emprendedor exitoso trabaja con objetivos alcanzables fácilmente. Ejemplo, y aquí termino esto, porque es un tema amplio. Es más, en las próximas semanas, organizaré una serie de transmisiones en vivo enfocadas en este tema de la mentalidad. Que he visto que falta mucho en el mundo del emprendimiento latino. Hablaré un poco de reprogramación mental. Pero les digo solamente este ejemplo. Elon Musk, para abrir su empresa, SpaceX, no es que ha abierto una empresa con el objetivo de crear cohetes para viajar al espacio. No. El objetivo con el cual Elon Musk ha abierto SpaceX, es el de viajar a Marte. Y hacer que estos viajes interespaciales sean algo normal. ¿Es que acaso en este momento ya se puede viajar a Marte? No. Pero solamente un objetivo tan alto te puede permitir de superar todas las dificultades del caso. Y si usted va a leer la historia de esta empresa SpaceX, ha corrido el riesgo de cerrar muchísimas veces. Y si ha superado todos esos baches, esas barreras, y este emprendedor se ha mantenido fijo, es gracias al hecho propio que ha tenido un objetivo ambicioso. Segundo punto. Desarrolla lo que se llama la perspicacia empresarial. Un buen hábito que les aconsejo de poner en marcha todos los días, es el de estar siempre atentos a todo lo que les pasa a su alrededor. Anotar constantemente todos los posibles cambios, todas las nuevas oportunidades, o todo el comercio que se genera en torno a vuestra vida, en vuestro día de trabajo. O sea, estar siempre con el ojo perspicaz de emprendedor te ayuda de repente a siempre a estar atento a nuevas ideas. ¿Ok? Por ejemplo, sales de viaje, presta atención al marketing de repente que pone en marcha esta compañía aérea. ¿Cómo es que vende sus boletos aéreo? ¿En qué plataformas? ¿Qué páginas de venta utiliza? ¿Qué gancho comercial utiliza? ¿Qué ofertas te lanza? ¿Cómo te propone de repente de comprar un boleto en vez de segunda clase, de primera clase? ¿Ok? ¿Cómo es la atención al cliente cuando llegas al aeropuerto? ¿Cómo es la experiencia de compra dentro del avión? ¿Hacen de repente ventas? O sea, la perspicacia empresarial es esa atención maníacal que ustedes también tienen que desarrollar, chicos. ¿Ok? Porque los mantiene siempre enfocados en lo que pueden aplicar en vuestro emprendimiento. Y créanme que la gran parte de ideas que uno puede desarrollar en el negocio muchas veces son ideas que uno puede recopilar, puede tomar, puede copiar, puede robar literalmente a otras empresas, a otros negocios. Porque en nuestro alrededor tenemos también constantemente el impacto del marketing de otras empresas, de otras marcas, que como tú están constantemente tratando de mejorarlo todo. Entonces, cuando tú abres el panorama, ¿Ok? Te das cuenta que todo es marketing. Te das cuenta que realmente desde la publicidad en la radio, la publicidad en televisión, las redes sociales, todo, todo es marketing. Te das cuenta que si estás en Facebook, por ejemplo, o estás en YouTube, o que te das cuenta claramente que eres un cliente, no eres un utilizador del servicio. Porque de repente tienes tu página en Facebook, que te ha costado gratis. Tienes tu página en YouTube, ¿Ok? Para poder ver videos. Pero eres un cliente. Te das cuenta que eres un cliente. Te das cuenta que estás dentro de un embudo de venta. ¿Ok? Y cuando estás dentro, estás con esta perspicacia empresarial bien desarrollada, te das cuenta hasta que este video que estoy haciendo, no es un video solamente de valor, sino que es un video que también estoy utilizando para posicionarme como experto, para explicarte un concepto importante y también para promover un producto o un servicio. Todo es marketing. Todo es marketing. Número 3, Écolo. Otro consejo que te puedo dar si quieres realmente llevar tu negocio al siguiente nivel es el de abandonar el miedo. Es una cosa que también noto muchísimo. Muchísima gente trabaja con miedo de todo realmente. ¿Miedo de la situación económica? Sí, Arturo, pero la situación económica es preocupante. ¿La inflación? Ok. La pregunta es, ¿tú puedes cambiar esa situación? O sea, tú puedes hacer algo como emprendedor, ¿puedes hacer algo para cambiar las decisiones del gobierno de tu país? ¿Sí o no? La respuesta es, no, realmente yo soy pequeñito, no puedo hacer nada. Ok, entonces, ¿por qué pierdes tiempo preocupándote o violentando tu mente con ese tipo de información negativa? No te sirve para nada. Entonces, lo que te aconsejo es, abandona ese miedo, por ejemplo, y utiliza ese tiempo y esa energía en pensar qué cosa puedo hacer en mi negocio, cómo puedo cambiarlo, cómo puedo mejorarlo. Ok, porque eso sí puedes modificar, porque eso sí puedes cambiar. Es allí donde tienes el control. Trabajar sin miedo significa esto, darme cuenta que hay cosas en las cuales me enfoco durante el día, que no tiene ninguna, sobre la cual no tengo ningún tipo de poder, ningún tipo de control, porque son cosas más grandes que yo, pero que igualmente estoy perdiendo tiempo. Yo te enfoco que debe estar en lo que tú puedes hacer y no lo que hace otra persona. Eso también significa trabajar con miedo, porque el miedo, acuérdate que el miedo genera dolor. Ok, y hay dos tipos de dolor, siempre. Ok, el dolor que te empuja a cambiar y el dolor inútil, que te hace solamente sufrir. Lo que yo les invito es, conociendo esto, si hay algo en el mundo externo, afuera de mi negocio que me hace estar mal, utilizo esto como propulsor para hacer más, no para perder tiempo, lamentarme, quejarme, como si la queja en alguna forma o la preocupación en alguna forma fuera algún elemento de cambio para esto. No es así, chicos. Arturo, ¿significa que voy a vivir en un mundo falso? ¿Significa que voy a vivir en un mundo irreal? ¿Qué cosa es real? No hay nada de real. Cada uno se crea su mundo. Ok, tú puedes vivir, tú hoy puedes estar feliz. En este momento tú podrías estar súper feliz con lo que tienes. Feliz de tu familia, de tu pareja, del negocio que está funcionando, de la gente linda que tienes a tu alrededor, de tus clientes, ¿no? Estás feliz. O podrías estar terrorizado porque de repente salió una noticia con una amenaza misilística. ¿Dónde estás? Eres tú que eliges. Nadie te obliga. Ok, de repente nunca te has puesto a pensar en esto. Pero es así. Nadie les obliga a preocuparse por cosas que no tienen nada que ver. Ok, entonces el miedo es un elemento que está frenando a muchísimos de ustedes. Otro tipo de miedo es, por ejemplo, el miedo a la opinión ajena. Es otra cosa que veo muchísimo, muchísimo. Muchísimos de ustedes no hacen marketing por miedo al que van a decir. Arturo, tengo que hacer videos, pero ¿qué va a decir? Arturo, quiero hacer esto, pero no sé qué van a decir. Igual, te preocupas de la opinión de los demás. Pero si la opinión es de los demás, es de otros. ¿Qué tiene que ver contigo? Esa gente no te mantiene. Esa gente no te paga las cuentas a fin de mes. Pero tienes que aprender a distinguir y a ser muy racional cuando haces negocios. Porque si no, vives constantemente, perennemente en el miedo también del que dirán. Y un emprendedor realmente se mueve por convicción propia, no por lo que van a pensar los demás. Ok, es muy importante este concepto. El miedo déjala a la competencia. Y sobre todo sin miedo a equivocarse, que es otro gran miedo. Y aquí no tiene que ver muchas veces lo que dice la gente allá afuera, sino sobre todo lo que ustedes piensan de sí mismos. Es una cuestión de autoestima. Muchas veces el emprendedor no hace cambios en el negocio porque tiene miedo de equivocarse. Tiene miedo que en alguna forma se sienta uno que no vale. Cuando al contrario comprendes que los errores hacen parte del emprendimiento. Los errores hacen parte del proceso. Solamente quien no hace, no se equivoca. Si tú eres uno que al contrario hace siempre acción masiva, el error hace parte del presupuesto. Y vives el error por lo que es. Un error. Una acción que no tienes que hacerlo igualmente. Tienes que mejorarlo, cambiarlo, eliminarlo. En vez de estar pensando lo hago o no lo hago. Acción constante. Haces 3, 5, 10 cosas más respecto a estar pensando siempre. Y si me equivoco. Lógicamente estamos hablando de acciones medidas. No es que me juego el negocio en el casino. No significa esto. Significa simplemente que hago negocios con tranquilidad. Poniendo también como presupuesto que pueda salir todo mal. Ponte siempre las preguntas correctas. ¿Qué significa? Que muchos emprendedores, como te decía al inicio, pierden tiempo durante el día. De repente preocupándose por esa competencia que les está copiando la publicidad. Esa competencia que les hace la vida imposible. O está pensando siempre al cliente que se queja, que se lamenta. O está pensando a la política. O a tontería y media. Y no se ponen las preguntas realmente que son importantes para su emprendimiento. ¿Y cuáles son esas 3 famosas preguntas que todo emprendedor debería ponerse todos los días? Uno es, ¿qué cosa podemos hacer hoy para atraer más clientes que ayer? Tu mente rebotará ideas. Te hará ser más perspicaz durante el día. De repente ves una oferta de un competidor o de cualquier otra industria. Y dices, bueno, si le cambiamos esto, podemos hacerlo también nosotros. Y aumentamos los clientes. ¿Cómo puedo aumentar más clientes? Puedo aumentar mi presupuesto publicitario. ¿Cuánto estamos invirtiendo en estos momentos? ¿500 dólares al mes? Bueno, este mes lo alzamos a mil. Veamos qué sucede. Estoy atrayendo más clientes. Hasta cuando las ventas están en positivo, la pregunta es constante. Hoy hemos aumentado el doble de nuestros clientes este mes. Ok. ¿Y cómo hacemos para hacerlo todavía más el doble? Segunda pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que los clientes que ya están comprando hoy gasten el doble o el triple respecto al ticket promedio? Respecto a lo que compran, a la cantidad, a la cifra que invierten normalmente. Porque si aumentara solamente un 30%, solamente un 30%, porque lógicamente proponiendo tu oferta a toda la gente que compra tu producto, no es que todos van a aceptar, lógicamente. Pero si aceptara solamente el 30%, significa que yo tendré un 30% de facturación adicional a fin de mes. Simplemente por haber tenido la valentía de haber propuesto a todos mis clientes algún producto relacionado. Técnicamente se llama esto el cross-sell, ¿no? El cross-selling. ¿O por qué no hacemos que todos los clientes cuando están por pagar el producto, les propongamos de repente algún producto relacionado que tenga que ver con el producto a un precio más bajo? Lo proponemos a todos. ¿O por qué no todos los clientes que compran el producto hoy, les recaudamos su contacto, su número de WhatsApp? ¿O lo hacemos entrar dentro de un grupo de Facebook o dentro de un grupo de WhatsApp? Y allí en ese grupo los mantenemos actualizados sobre los nuevos productos, las novedades. Y les mandamos también una oferta especial cada 15 días. Estoy aumentando mi ticket promedio. Pero estas ideas les llegarán solamente si se ponen estas preguntas. Nada llega de arriba, chicos. Nadie va a llegar a salvar vuestro negocio. ¿Han escuchado esta frase? Nadie va a llegar a salvarlos, chicos. Nadie. Porque solamente una marca personal me permite diferenciar el producto y me permite también poder tener un impacto en redes sociales. Y si como hoy la gente pasa horas dentro de las redes sociales, pues esto me permitirá poder tener siempre mi negocio en la mente de la gente. Y por ende tendré siempre clientes que vienen a comprar. Nadie va a llegar a salvarlos, chicos. O se ponen las pilas ustedes o simplemente las cosas van a continuar exactamente igual o peor, fundamentalmente. Y por último, controla siempre tus gastos. Ahora, este tema de los gastos es un tema muy importante también. Porque tienen que saber que uno de los motivos por el cual los emprendedores a un cierto punto cierran el negocio es el hecho simplemente que se termina el flujo de caja. O sea, terminan la liquidez. Terminan la disponibilidad cash. Hay una frase que me gusta muchísimo que los americanos dicen, ¿no? Money is the king. O sea, el dinero es el rey. Un buen hábito que les aconsejo siempre a tener en consideración es esto. Tener siempre un control de vuestros gastos. Pero muchas veces los emprendedores que son novatos, están entrando en el emprendimiento, sufren lo que se llama la presión social. Sufren eso de que tienen que demostrar a su círculo social, a sus familiares, a sus amigos, que si como son emprendedores, tienen que demostrar que tienen posibilidades. Y es allí donde de repente, de repente tienen un buen año, de repente han entrado con un buen producto, tienen un buen servicio, inician bien y todo lo que de repente ganan en ese primer año, en vez de pensar, de decir, bueno, este año nos ha ido bien, fantástico. Tiramos siempre la cuerda, restringimos siempre y todo lo que es la ganancia la reinvertimos en el negocio completamente. Ok, en modo que el segundo año vaya mejor y el segundo año tomas todo aquello que ha salido y lo reinviertes de nuevo para que el tercer año sea mejor. Sobre este aspecto, muchas veces la gente me dice, sí Arturo, pero ¿significa que no tengo que tomar nada de negocio? No, el emprendedor normalmente tiene un sueldo establecido. Ok, tú cuando tienes tu emprendimiento a nivel de contabilidad, tú como persona, como dueño de negocio, tienes que tener un sueldo. Ok, y eso es lo que tomas todos los meses. Punto, pero nada más que eso. Todo el resto va reinvertido. Ok, es una estrategia muy inteligente de marketing operativo que te aconsejo de poner en práctica siempre. Porque es un error garrafal. No solamente invertimos en cosas estúpidas, pequeñitas que se convierten en algo, sino que desperdiciamos esto. Ok, sobre todo chicos, porque el emprendedor no puede prever las crisis económicas. Y si tú no tienes este hábito, de repente te va bien el primer año. De repente te va bien el segundo año. Pero si después del segundo año hay algún problema externo que tú no puedes controlar y no puedes abrir tu tienda, como ya pasó, y no tienes ahorros porque has malgastado pensando que siempre va a ir bien. Y esto es imposible de saber. Y un emprendedor astuto prevé también esto. Todo tiene que ser hecho con inteligencia, con astucia. Ok, tomando en consideración todos los factores posibles externos. Es un consejo muy útil que les doy aquí en esta página Emprendedor Eficaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!